Mira, vamos para el 1-0-9 hace un video Mira, vamos para el 1-0-9 Vamos para el 1-0-9 Como espuma que inerte lleva el caudaloso río Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las obras negras Tu mirada La más amarga desesperación Hoy para siempre Quiero que olvides Tus pasadas penas Y que tan solo Tenga ahora serena Tu corazón Quisiera ser La colombina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada De una nueva vida Llena de amor Chilo, ¿sí es que hay más? ¡Ah, eso! Un ciclo de ausencia Voy sufriendo por ti Y una larga impaciencia Me ocasiona vivir Tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Fingir que soy feliz Sin tu amor No hablar con mi dolor La vida inclemente Te separa de mí Ni un ciclo de ausencia Voy sufriendo por ti He recibido una cartita tuya Donde me dices Adiós sin alma Yo me pregunto Ay, ¿cómo puedo ahora Seguir viviendo Si tú no me amas ¿Quién tiene tu amor Ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es Y quién se ha robado tus besos ¿Dónde reinará el dulce mirar Que no siento ya? Que no siento ya ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es Dime de quién es Perdón Perdón Si es que te he faltado Perdón ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor? Con todo el corazón Que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres Tú eres la esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma Dame la tuya Que se alcanza Con un poco de amor Que es todo lo que sea Que es todo lo que sea Mi pobre corazón